Deber la pobreza, lo que vos tenés que hacer es poner de acuerdo a lo distinto. Y esa diagonal que tenés que intentar dibujar, tiene que ver con sentar a la mesa a los políticos que no se sentaron nunca a la mesa. A Cristina no le pasó el mando a Macri. Y eso está mal. Y está mal que no se puedan sentar a dialogar sobre algunos temas. Mirá, a mí me toca presidir el Consejo Económico y Social en la Ciudad de Buenos Aires. En su historia, es un instituto de la democracia participativa que tiene iniciativa parlamentaria. Para quien nos está escuchando, iniciativa parlamentaria es que vos podés presentar un proyecto de ley y tiene tratamiento como si fueras un legislador de la ciudad. Nosotros, lo primero que hicimos, que tiene que ver con lo que fue mi agenda de campaña, fue impulsar un proyecto de ley. Que es la creación de un protocolo contra la violencia de género en la administración pública. Bueno, se me gastó la suela de los zapatos caminando ese proyecto de ley. Empecé hablando con el Ejecutivo. Primero porque el Ejecutivo de la Ciudad, la verdad que escucha bastante. Le dije, ¿qué les parece esto? Que lo hablé con Laura Velasco, que es de otra fuerza política que está conmigo en la gestión del Consejo. Hablamos con los consejeros que están adentro del Consejo Económico y Social donde hay sindicatos, cámaras empresarias, asociaciones de usuarios y consumidores, universidades. La ley se votó hace una semana y media. La primera ley del Consejo. 60 votos de 60. Nadie pudo decir que no. Con un tema como el tema de género, que es un tema que todavía está discutido. No, no, no. Caliente, candente. Sí, sí, sí. Y de lo que es una ley que se cambió, que se trabajó. Ahora, todos los actores de los distintos sectores, cuando vos te sentás e intentás encontrar acuerdos, los acuerdos funcionan. En la Argentina en el 2016 se sancionaron un montón de leyes que la oposición acompañó al gobierno. Bueno, porque hubo voluntad de diálogo. Ahora, hoy la Argentina tiene un problema. Tenemos que volver a hacer que la gente se suba a los taxis, que vuelva a comprar un pan de manteca y un pan de margarina, que vuelva a los cines, que consuma cultura, que tenga ganas de tener un proyecto y que tenga con qué impulsar ese proyecto. Que tenga ganas de innovar y que la innovación no sea ponerte una cervecería en Palermo, sino que tu fiambrería funcione mejor, que tu local de ropa en Villorquiza tenga clientes que entren y que vos puedas innovar en tu forma de hacer política comercial, de construir tu acercamiento con tus clientes potenciales. Bueno, eso para el gobierno no existe. Estamos con Matías Tombolini. Vamos a hacer una pausa hasta que hace un ratito más que tengo más preguntas, obviamente. Dale, un cachito. Dice que odia a los políticos, pero habla como político. Es una cosa impresionante. Ahí vamos. Descorchá la noche y dale de beber a tus oídos. Vinílogo. El maridaje perfecto entre vinos y música de la mano de Maxi Potter y Lucrecia Bullrich.